En el video de hoy, jugaremos GTA V Online con mis amigos, Permon, Pancracio, Dani y yo. Nos enfrentaremos en una batalla de coches versus lanzacohetes en equipos. Por un lado tenemos mi equipo, Dani y yo, y por otro lado tenemos el equipo de Permon y Pancracio. Nos tendremos que explotar con cohetes y aplastar con coches blindados hasta ganar. Y para hacerlo más interesante, apostaremos 500 dólares al equipo ganador. Así que, si quieres más videos de GTA V, quiero ver 99,999 likes, que comentes, que equipo crees que va a ganar. Y suscríbete para ayudarme a llegar a los 5 millones de suscriptores. Bienvenido. Hola a todos por ahí, puchi, puchi, pú. Yo soy Silvio, estamos haciendo un nuevo video de GTA V con mis amiguitos, Pancracio. Hola. ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien de la garganta? Estoy con Dani, que está este justo... ¿Cómo andamos, hermano? Viene aquí. Viene aquí. Beso de bros. Viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Ahí está, viene. Viene, chévere. Ya casi, ya casi. Bueno, estamos con el Dani y también estamos con el Permon. ¿Qué va a hacer, gente? Están cayendo balazos aquí en Tamaulipas, güey. Bueno, entonces, estamos dos equipos. Estamos en cohetes versus... ¿Pero podrían tranquilizarse, hermanos? Estamos en las cohetes versus coches blindados. ¿Por qué escucho balazos, güey? Bueno, estamos en coches blindados versus cohetes. Somos dos equipos, Dani y yo, contra Permon y Pancracio. Y ya está. Creo que ya he grabado estas cosas, entonces. Espero que les guste Puchipuchipu. Y bueno, ellos están ahí arriba por si se dan con... Su madre, pero tranquilo. ¡Hala, muera, amigo! ¡Corre, corre! ¡Hermano, apenas aparecimos y ya están lloviendo madrazos, güey! Pues claro. Ya les cargó la que los trajo, hermano. ¡Ya! ¡Ataque supremo! No te la creíste, hermano. Vale, Dani, tenemos que hacer la... ¡Hala, padre! ¿Ese eres tú? ¡Ya, aquí, hermano! Tenemos que hacer una técnica, hermano. Tenemos que aventarnos al mismo tiempo, ¿ok? Tú de un lado y yo de los... Ok, tú me vas a hacer, ¿ok? Yo digo, what the fuck? Me voy a bajar y les voy a lanzar algo, güey. Ok, Dani. ¡Ami, no se tranquilizan! ¡Dani, se te va a subir! ¡Ve subiendo, ve subiendo! No te veo, pero ve subiendo, hermano. Vale. No sé dónde están porque está muy grande su plataforma. ¡Yo me protejo! ¡Hermano, madre! ¡Pase! ¡Pase, hermano! ¡Se la creyeron, eh! ¡Se la creyeron! ¡Era una bromita! ¡Uy! ¡Cállate, cállate, hermano! ¡Yo les estraigo! ¡Era una bromita! ¡Pase, mira! ¡Hola! ¡A que no me das, desgraciado! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? No me lo van a creer. Mi coche se le acaba de ir el color, güey. No entiendo cómo. ¡Uy! ¿Ya vieron? ¡Qué triste! ¡Hay que pintarlo con una lata! ¡Ya cambiaste de coche! Yo no cambié de nada, hermano. ¡Cállate, cállate! ¡Dani, ataca! ¡Vuela! ¡Ok, ya va, ya ve! ¡Uh! ¡La tuya, la tuya, la tuya! ¡What the! ¿Le pegué? No. No. Por eso, igual lo quería. Pero, abuelito, no te preocupes. Aguántame ahí sin ropa. Ok. Aguanta. Ya sigo. Maldito abuelo, te mueves bien rico. Hola, Pancracio. Hola. ¿Cómo estás? Hola, bichita. Viejo, por favor, relájate. ¿Te atreves a dispararme de cerca, hermano? ¿Te atreves a...? ¿What? Espérate, no. Ya me dio dos. Adiós. Vale, vamos. Vale. ¡Dani, salta, hermano! ¡No, tú puedes! ¡Ah, ya voy, ya voy! ¡Acaba con la vida de ese abuelo que hace encima! ¡Hola, viejo! ¡Hola! No, no, no le dice. Bueno, Dani, en paz descanses. ¿What? ¡Hola, viejo! ¡No, what the fuck! ¡Cómo! ¡Yo vi que le di! ¡What! ¡Pero atropellalo! ¡Adiós, chicos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Como cucaracha! ¡Trüena de los huesos! ¡Qué bollanta, qué bollanta! ¡Qué bollanta, qué bollanta! ¡Hermano, que voy a morir! ¿Cómo? ¡Te está engañando, Dani! ¡Te está engañando! ¡Tírate! ¿A ver si estará acá abajo? ¡Pancracio! ¡Maldito, viejo, ¿dónde estás, bro? ¡No, yo estoy debajo! ¡Debajo! ¡Pancracio! ¡What! ¡Cómo no te veo maldito! ¡Hermano, no se vale! ¡Mátate! ¡Pancracio, mira la cara de Dani, hermano! ¡Está todo triste! ¡Nunca ha ganado una partida, hermano! ¡Dale su sueño! ¡Pues lo pones, hermano! ¡Cúmpleselo! ¡Mátate! ¡Ya me mato! ¡A mí, viejito! ¡Pero! ¡No, no! ¡Mátate de una vez! ¡Por favor! ¡Mátate! ¡Qué malo es, pancracio! ¡Qué lube, hermano! ¡Perdió! ¡A ver, ahora nos toca estar aquí arriba, Dani! ¡Mi lugar favorito! ¡Arriba de tu mamá! ¡Vale, hermano! ¡Pobre abuelito que no sabe jugar, bro! ¡Algún día aprenderás, pancracio! ¡Vale, hermano! ¡Hay que demostrarles cómo se ganan! ¡Oh, la madre! ¡Cuántas armas! ¡No, pero solo voy a usar los lanzacohetes! ¡A qué chica! ¿Quién es el más perro? ¡Vamos! ¿Dónde están desgraciados? ¡Ficha rata! ¡Ecuérense! ¡Dala, ratas! ¡Vamos! ¡Pam! ¡Ah, no, subió por esa rampa! ¡Esperate, ten cuidado con Perman! Ok, tiene el amarillo, tiene el amarillo. ¡Eh! ¡Ah, mira el rojo, mira el rojito, mira el rojito! ¡Vale, dale al rojo! ¡Aquí está, mira! ¡Ahí está! ¡Ve, nos una! ¡Su madre! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! ¡Oh, la madre! ¡Sí, se hace lo mejor! ¡Sí, sigue dando! ¡Te salvó! ¡Cuidado con el permon! ¡Cuidado con el permon ahora! ¡Va a venir por acá! ¡No tengo! ¡Va a venir la rata! ¡Oh, oh! ¡Rata de moda! ¡Hola, bicho! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, círculos! ¡Corre, círculos! ¡La rada, la rada! ¡Está Miguel! ¡What the fuck! ¡Qué piruas! ¡Está Miguel! ¡Está bien! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! que miedo me sentía bailando payaso de rodeo así que ven no puedo dejar de bailar facilito hermano se la creyó hermano como no murió amigos siguiente ronda después de habernos dejado es que alguien se comió un plátano allá arriba hermano me tropecé no sé con qué fue permon amigo mira lo vi esto alguien dejó una cascarita por ahí fue un desgraciado seguro fue permon yo creo hermano ya he hecho mira tu vete por otro lado yo por este amigo sin miedo al éxito carnal te voy a atacar con mi bolo what the f no me mate ala permon ala permon y 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 apoyo? ¿Quién necesita apoyo, hermano? ¿Quién necesita apoyo? ¡De ti, basura! ¡Voy el mejor! Dani, llegó el momento, hermano. Ahora sí les demostraremos quiénes son los mejores arriba, hermano. Escondan a sus mamás, chicos, que ahí les voy. Vamos a matar, hermano. Van a seguir por aquí, Dani. Tú, 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 estate atento. Apúntala ahí. ¿Ok? ¿Qué? ¿El abuelo? ¿Qué pedo? Toma. Adiós, abuelo. Hola. Digo adiós, no, era broma. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ti, hermano? Ahí viene, 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 el abuelo. Hermano, lo lamento, abuelo. ¡Hola, madre! ¡Hola, madre, hermano! Acaba de... Güey, le dimos doble en el aire. ¿Qué pedo? O sea, dije que le íbamos a demostrar, pero tú que vienes, güey, ya cállate. Era broma, era broma, era broma. Confía en ti, Dani, Honra mi cuerpo Muerto Buenísima, buenísima Lo tienes, lo tienes Se falló un poco Dios, mi equipo Uno más Buenísima No, no se volteó No, no, ratita Dani, tú puedes, amigo Honra mi cuerpo, ahí está, dale un beso Vete, hermano, a ver, con mucho cuidado Te tienes que levantar, campeón Levántate, levántate, campeón Ya viene, ya viene No, ya valió No, 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 no valió Corre Buenísima No, no, cuánto aguanta ese coche, hermano Buenísima, Dios mío Qué pedo, cuánto aguanta ese camión Hermano Dani, tenemos que ganar No puede caer Mi ego, mi ego, no puede quedar mal, hermano ¿Qué tal, güey? ¿Qué es una rata? Está cambiando el coche, no, bache Ese tramposo Qué rata asquerosa, hermano Dani, está subiendo, hermano Está subiendo, lo tienes ahí Recto Dale Dios Lo vigilo ¿What? ¿Le diste? ¿Le diste? Bueno, bueno Al cabo no queríamos ganar, hermano Ganar es débil Ganar es débil Sí, sí Dani, llegó el momento de nuestra venganza, hermano Ese permo cambió de coche Así que nosotros también, ¿ok? Pero todavía no, hasta que estén dañados Te vamos a ganar, desgraciado Y también el abuelo Pero ese después A ver, siempre Pero no, pero, pero, pero ¿Qué te pasa? ¿Por qué? No, no te mueras Jamás sabrán en qué coche se encuentra Dani, chavales Exacto Dani, agarra el rosado, agarra el rosado A la madre, ese cuento casi nos da, güey Tío, casi me da, casi me da Dale, que está en la próxima jugada, hermano ¡Hola! ¡Se la creyeron! ¡Ay, qué sucede! ¡Hola! Se la comieron las dos, hermano Al cabo quería cambiar de coche, hermano Mira, este plateado se ve bonito, ¿no? Sí, se ve, se ve con estilo La verdad se ve muy bonito Pero, oye, ¿what? Amigos, ¿por qué nos están separando? Amigos Tranquilo, chicos, tranquilo No ves que estoy cambiando de coche, ¿eh? Como Perman Así, claro, claro Ahí está Llegamos ¿Cómo Perman Que se fuera a cambiar de vehículo? ¡Hola! ¡Eh, Dani lo mató! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! Ahora solo queda matar al abuelo Ahí nos falta al viejo ¡Pero Perman, te dije que aguantaras! Abuelito, ¿sabes cuál te va a tocar aguantar? ¡Esta, hermano! ¡Esta! ¡Hola, bestia! ¡Lo tengo, Dani! ¡Lo tengo! Amigo, mántalo, mántalo ¡Adiós! ¡Ataque supremo! ¡Dios! ¡Se aventaba! ¡A la madre! ¡Se me cayó un frente! ¡Perman, nos salgamos hasta que se acabe el tiempo! ¡Ay, no seas así! ¡Venga, la cama, malditos! ¿Cuántan? ¡Che, ratón! ¿No vas a salir, viejo? ¡No! Cada quien tiene su estrategia para ganar A ver, saco las granadas A ver, si... A alguna les va a caer, ¿no? No, las granadas tienen que... Es un arma de cerca ¿Sí, seguro? ¿A poco, Pinacho? ¿Sí? ¡Maldita sea! Bueno, ya perdimos, Dani No se crean, ya vamos a ir ¡Ah, maldito! ¡Ah, gracias, viejito! ¡Ah, la madre! ¡What the fuck! ¡Qué malo, corre! ¡Le apagó el coche! Vale, espérate, me pongo... Vale, ahí está ¡Ahí está! ¡Ay, qué maldito, maldito, maldito! ¡El coche no se puede! ¿Cómo? ¡Ay, sí! Ustedes son los que se quedaron media hora ahí ¿Quién dice que se va a parar? Bueno, Dani, se acabó Se escondieron otra vez Se escondió el desgraciado ¿De dónde viene el fantasma? ¡Ah, está por ahí! Vale, lo tengo, la mira, lo tengo, la mira Lo tengo, lo tengo, hermano ¡Ah, viene, a viene, a viene! ¡Es un verbo! ¡Manos, te van a faltar! ¡Ah, bueno! ¡Ay, me asustó! ¡Entre en pánico, hermano! ¡Uy, pete! ¡Pete! ¡Va, Dani! ¡Ah! Bueno, acabo... Esta partida de la queríamos ganar Queríamos darle emoción, hermano Ya, voy a ganar, hermano Voy a ganar por ti ¡Manos, te van a faltar! ¡Papelad, repelad, loco! ¡Ni, tú te la crees, güey! Hermano, vas a ver, vas a ver O sea, acabas de perder El mejor jugador de GTA V, hermano Y mirabas contra dos No te preocupes, pero no te preocupes Mira, es que se suba, que se suba, mira Que se suba, ¿dónde está el viejito? ¿Dónde están? Ah, bueno, tienes al abuelo a la izquierda Y al... ¡No se matan solo, de dios! ¿Cómo te dije, hermano? Que no se suba tu próximo movimiento ¡Dani, ya sabes qué hacer, hermano! ¡Saca el arma especial! ¡Nuestras molotops, hermano! La tengo, la tengo Vale, vale, listo, hermano Ahora sí, vengan aquí Espérate, ahí está, ya encendí el coche ¡Ahora sí, desgraciados! ¡Les tengo aquí una sorpresa! Adivinen qué es Empieza con Molo y termina con Tom ¡Toma! ¡What the fuck! ¡Eh, los desgraciados tienen armas a aliens, hermano! ¡Me tumbó! ¡A la vez ya! ¡Me tumbó a la vez! Oye, nosotros no somos tramposos como ustedes, güey Solo le estamos regalando un trago Con fuego Pero es refrescante, hermano Por si tienen sed Ya que con este clima ¡A su madre otra vez! ¡Dale! ¡Me están haciendo bullying! ¡Me están haciendo bullying, Dani! ¡Me quitaron la puerta y todo, güey! ¡Hola, Permon! ¡Te quemo, te quemo! ¡Te quemo! ¡Te quemo! ¡Te ayudo, hermano, te ayudo! ¡Pues antes! ¡Gracias! ¡Oh, viejo! ¡FERMON! ¡Adiós! ¡Maldito viejo! ¡Me quitaron todas las puertas! ¡Me recuperaron! ¡Maldito viejo, maldito viejo! ¡FERMON! ¡Déjenme! ¡Maldito viejo! ¡Maldito roto! ¡Hola, Dani! ¡Mira cómo dejaron a mi pobre Pepe, hermano! ¡Mi cochecito! ¡Ay, yo creo que no lo traes ni que a puertas! ¡Lo desvalijaron, hermano! ¡Esos latinos le quitaron todo! ¿Creen que lo van a vender, hermano? ¡Ni madres! ¡Aquí les voy! ¡Segunda ronda, chicos! ¡Preparen sus pompis! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck con mi compañero! ¡Hola, mis! ¡Aquí vamos, hermano! ¿Cómo estamos? ¡Espérate! ¡Ese me lo llevo! ¡Ese blanquito me lo llevo! ¡Tú dispara! ¡Dispara sin miedo! ¡Hola, Pancracio! ¡Hola, Pancracio! ¡Hola, Pancracio! ¡Te gusta! ¡Tératelo! ¿Te gusta, Pancracio? ¿Te gusta? ¿Te gusta, Pancracio? ¡Dani, prepárate! Pero creo que si ganamos esta partida ya ganamos todas, ¿ok? O sea, llegó el momento de sacarla, ¿verdad? ¡Que se ríe! ¡Sí, gracia, hermano! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡La mamalona, hermano! Esta, esta cosa... No lo puedo decir en voz alta porque nos escucha... ¡Uy, tonta! La perdí. ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está, hermano! ¡Aquí está! ¡Esto, eso, hermano! ¡Esa cosa de ahí! Vale, nada más que venga el desgraciado, nada más que venga. ¡Hola, Pancracio! ¿Cómo es esta...? ¡Oh! Hay que esperar a que venga. ¡Vale, vengan a sacar desgraciados! ¡Vete, mire, Pervo, el desgraciado! ¡Viene por aquí! ¡Lo tengo en la mira, lo tengo en la mira, el maldito! ¡Ay, tú, Pervo, tete! Bueno, le faltó, le faltó. ¡Esperte, el abuelo, el abuelo, el abuelo! ¡Dani, prepárate, Dani! ¡Dani, me parte! ¡Le apague el coche! ¡Le apague el coche, Dani! ¡Róbaselo! ¡No, robaselo! ¡Rápido, lo matalo! ¡Era robar, pero no matarlo, güey! ¡Era te imperté! ¡Ahora me subo, ahora me subo! ¡Ahora me subo! ¡Ahora me subo! ¡Ahora me subo, chavalos! ¡Ahora me subo! ¡Súbete, subete, 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 subete! ¡Ahora sacó la metralleta, hermano! ¡Ahora sacó la metralleta, aguanta! ¡A la carga, Dani! ¡Que se lo manda el patrón! ¡Llévame con él! ¡A la derecha, imbécil! ¡A la izquierda! ¡A la raza! ¡A la derecha, imbécil! ¡A la derecha, imbécil! ¡Se lo manda el patrón, perro! ¡No, todos vamos a ganar porque vamos a ganar, hermano! ¡A la derecha! ¡A la derecha, imbécil! ¡A la derecha, imbécil! ¡A la derecha, imbécil! ¡A la derecha, imbécil! ¡Toma, toma, toma, maldito! ¡Toma! ¡Ay, está ahí en la cabeza, hermano! ¡Ganamos, Dani, ganamos! ¡Somos los mejores! ¡Y sin trapo, obviamente, hermano! ¡Lo hicimos! ¡Espero que les haya gustado, hermano! ¡Dejen su like si no quieren que les lleguemos a una camioneta 4x4 con un ametrallador! ¡Espero que les guste Puchipuchipú! ¡Comenten salchicha con catsup si llegaron hasta aquí! ¿Y por qué sale él enfrente de ahí? ¡Si yo me lucí, hermano! ¡Yo me lucí! ¡Espero Puchipuchipú! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!